Enfermedades como diabetes, presión alta, ácido úrico y mala alimentación aumenta el riesgo para que una persona adulta o joven padezca insuficiencia renal. Como ya tengo 24 años de ser diabético, pero a consecuencia de que me diagnosticaron que tenía presión alta, yo me tomé solo un año la medicina y dejé de tomar la medicina. Y a consecuencia de eso fue que perdí mis riñones. En marzo se celebra el Día Mundial del Riñón en apoyo a los millones de personas que padecen de esa enfermedad. En el occidente del país, la enfermedad da en aumento. Ahorita tenemos una base de datos de 450 pacientes que están en prediálisis. Esa base de datos es pacientes locales, pacientes de la región que aún no han ido al programa de nefrología a la ciudad capital. En promedio, una persona que lleve un tratamiento de hemodiálisis invierte al año unos 80 mil quetzales. El tratamiento definitivo de la enfermedad renal crónica es el trasplante renal y idealmente hacia eso tenemos que enfocarnos, ya que el tratamiento en las máquinas de hemodiálisis es solo un tratamiento de mantenimiento actualmente. El domingo 10 de marzo, los médicos de la Unidad de Nefrología del Seguro Social en el país llevarán a cabo una jornada de prevención y detección de enfermedades renales. Esta es la primera feria de salud renal multicéntrica. Vamos a estar trabajando en forma simultánea Quetzaltenango, Ciudad Capital, Escuintla y Antigua Guatemala. Vamos a estar nosotros aquí en la ciudad de Quetzaltenango, en el frontispicio de la municipalidad, el día domingo 10 de marzo a partir de las 10 de la mañana a 2 de la tarde. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, Maynortoc, Noticiero, Guatevisión.